No es casual este recorrido, queríamos que se conociera lo menos conocido que tenemos, queríamos que descubrieran que, como digo, Castellano es una provincia de puerto de mar y de puerto de montaña, una provincia que tiene la capacidad de complementarse perfectamente con un clima extraordinario, unas playas fantásticas y un interior sorprendente. Y no nos queda sino agradecer a la vuelta a su director, a Javier Guillén, con quien el año pasado teníamos una conversación pidiéndole que queríamos vuelta, pero que la queríamos con más personalidad, que la queríamos con una presencia que generara más impacto. Queríamos, en definitiva, que Castellano fuera protagonista de la vuelta. Y creo, sinceramente, que gracias al excelente equipo que junto a él trabajan, hemos sido capaces de fijar una presencia de Castellano que de verdad nos va a dejar indiferente y que va a marcar la personalidad de la vuelta. Hoy, como digo, comparecemos para dar cuenta de lo que va a ser un recorrido que, además de la parte deportiva, va a permitir 4.000 permutaciones durante dos días, más de un millón de euros de impacto directo, más todo el posicionamiento que, como marca, nos va a generar. Y un buen ejemplo también de lo que, cuando las Administraciones somos capaces de caminar de la mano, los ayuntamientos, la Diputación somos capaces de hacer. Gracias. Bueno. Buenos días. Es un día. Si me permiten... Decidió que nos partieran con los ciclistas a recalcar. Desde la ciudad de Castellón solamente tenemos que llegar a la cadena. Yo me sumo a la cadena de la escena y mi mamá bien peníscola. Recientemente se ha robado el pudo de tronos. Yo solamente quería comentar que nos han dado para el municipio, porque la verdad es que ya se nota. La vuelta vuelve a llegar a 190 países el año pasado. Yo creo que sí que estamos seguro ante la semana decisiva de la vuelta. Sí que estamos ante la provincia que ha podido acoger las etapas más variadas por interior, por costa, por innovación. Y yo sé una cosa, que va a ser un éxito porque lo ha sido el año pasado, porque lo ha sido siempre. Por lo tanto, le toca a la vuelta estar a la altura de Castellón para que, como la ciudad de Castellón ha querido hacer este año, podamos seguir repitiendo de la mano de la Diputación.